La primera cosa que los gobiernos tienen que tener en mente es que la sociedad se torne muy compleja, sobre todo en los últimos 10 años. La sociedad consigue se movimentar, consigue debatir temas independientemente del gobierno. Los problemas que el gobierno tienen no pueden ser resolvidos por ellos sozinhos. Los problemas son muy complejos, pero lo que quiero decir es que las soluciones necesariamente pasarán por la sociedad. Los gobiernos no consiguen dar soluciones para el mundo complejo que necesitamos cada vez más. Entonces tienen que crear soluciones y que necesariamente la sociedad hace parte de la solución. La fiscalización del Estado no puede ver los ciudadanos como fiscales de los trabajos, así como colaboradores.